Bueno, un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes. Señores, a veces no le hay cosas que realmente sorprenden y es que acabamos de conocer que Manny Pacquiao le ha lanzado un reto a Floyd Mayweather Jr. y dijo ¿Por qué no? Una segunda oportunidad que se ponga los guantes, aquí lo estoy esperando. Manny Pacquiao, ustedes saben, acaba de ganar esta pelea contra Lucas Matisse, una pelea que para mí es engañosa, muy engañosa. Yo no acabo de entender esta derrota de Lucas Matisse tan evidente, tan a las claras, tan dejada. Yo no vi un Matisse que hizo nada al otro mundo, no vi un Matisse en su mejor versión, no vi un Matisse realmente entregado a esta pelea y si vi un Manny que aprovechó muchísimas aberturas que le dio el argentino, vi un Manny que sin demostrar mucho, pues se llevó un triunfo convincente. Tres knockdowns y se acabó. Y ahora Manny Pacquiao dice que vive un segundo aire, dice que se siente con 27 años de edad. Dice que este Budway Fernández le ha hecho ver cosas que no lo hacía ver Freddy Rush. Yo creo que o se engaña el filipino o está buscando el segundo, segundo gran payday de su carrera contra Floyd Mayweather. Y es de esperar que Floyd Mayweather no responda a esto o responda en tono de burla, porque Floyd Mayweather no se deja dictar por nada ni por nadie. Solamente por el dinero. Y si hubiera otra bolsa de más de 100 millones, lo pensaría. Recordemos que Manny perdió de una forma inojetable contra Floyd en aquella pelea, alegando luego después que tenía problemas en el hombro, que no estuvo en sus mejores condiciones, que el árbitro no fue, digamos que lo mejor con él. Bien, perfecto. Lo cierto es que Floyd Mayweather mayurió, paseó al filipino cuando todavía era más joven, cuando todavía era más rápido, cuando todavía pegaba un poco más. No sé si el dinero será suficiente para sacar a Mayweather del semiretiro en que vive. Mayweather no pelea desde que venció por una cifra sustancial a Conor McGregor. Pero recordemos que Mayweather ha sido el atleta que más dinero ha ganado en los últimos dos años en la lista de Forbes, en la lista de los mejores pagados. El número uno es Floyd Mayweather Jr. Si hubiera, voy y repito, una cifra superior a los 100 millones, tal vez lo pensaría. Pero no creo que incluso ni con eso Floyd se digne a responder el guante que le tira, a recoger el guante que le tira Manny Pacquiao desde Filipinas. ¿Qué va a hacer Floyd? Bueno, Floyd ha tratado infructuosamente de buscar una pelea en el octágono con Conor McGregor, pero esto no creo que se dé porque McGregor todavía está en problemas legales. Todavía McGregor está sopesando la posibilidad del regreso en la UFC y sopesándose también, si él tiene deseos de seguir combatiendo, después de haber ganado una cifra enorme para sus parámetros, con esta pelea ante Floyd Mayweather. Yo particularmente no quiero ver una segunda entrega entre Manny y Floyd. Creo que una vez más Floyd saldría adelante a pesar de sus 40 años, a pesar del tiempo que lleva sin pelear. Creo que Floyd es muy superior a Manny Pacquiao en este momento. Voy y repito, tomando en cuenta que no pelea, tomando en cuenta que peleó con McGregor, todas esas cosas. Yo quiero ver la pelea de Manny y Terence Crawford. Esa es la pelea que hay que exigirle a Togran, exigirle a Bot Arum, que es el hombre que tiene los caballitos, es el hombre que tiene los boxeadores, es el hombre que tiene la promoción. Esa es la pelea que todo el mundo quiere ver. Ya Lomachenko dijo que si quiere Manny Pacquiao enfrentarse con él, tiene que bajar a 135. Ya lo dijo Basil Lomachenko y no creo que ya Manny esté listo para bajar más allá del límite de las 140. Vuelvo y repito, si le ponen 100 millones a Lomachenko, las cosas pueden cambiar. Pero por el momento esto es lo que dice Lomachenko. Yo no voy a admitir una pelea que no sea más allá del límite de las 135 libras. Entonces lo mejor, la mejor avenida no es ni Amir Khan, que se habla por ahí, no es Keith Thurman, que todavía está recuperándose. No, no, no. La mejor avenida es Trencrafo, que los dos son del mismo promotor, que los dos están en la misma división. Esa es la única aconsejable avenida para Manny Pacquiao. Entonces que no se ponga a estar pidiendo una revancha contra Floyd Mayweather, porque eso es una quimera y eso no va a suceder. Y no creo que le interese a nadie, a no ser que ustedes me digan lo contrario. A mí, por lo menos, no me interesa. Soy Jorge Ebro y sígueme en mi canal de YouTube Cerebro en los Deportes, porque vengo con esto y con mucho más, porque aquí vive lo más grande con lo más grande.